Que vamos a ir midiendo La dupla de pilotos del año que viene Por rendimiento, vale De mejores a peores, de peores a mejores Tal y como ustedes quieran Ordenarlo Tenemos por aquí El Tiermaker, vale, que he cogido uno Que hizo, pues vamos a ver quién es, para agradecérselo Esto lo hizo Ah, pues no pone el nombre, vale, que pone Formula No Constructo 2021 Tier List Maker Me da absolutamente igual lo que ponga ahí, porque lo que vamos a hacer es Con los logos de cada equipo La dupla de rendimiento de cada uno, vale Lo que pasa es que he cogido este porque tenía todos los logos ya Y he puesto categorías, vale He puesto 5 categorías Que para 10 equipos Igual son muchas, igual hay alguna Que se nos queda un poco floja, si eso al final Reducimos a 4 Desde luego no creo que aumentemos a 6, vale Y he puesto floja Las que vea más flojas Aceptable Las que vea un poco mejor que flojas, evidentemente Competitiva Las que digas, pues esto, oye, esto tiene sus Tiene sus mimbres Buenísima Las que sean buenísimas Y top Las que sean top A priori me gustaría solo poner una en top Vale, porque siempre A priori el top debería ser uno No debería haber 5 tops Pero Puede que se cole alguna más Vale En mi cabeza, o sea Este Tier Maker me lo he hecho en mi cabeza Pero me conozco Lo suficiente como para saber que puedo cambiar de opinión Sobre mi mismo Y sobre la marcha Así que Vamos a empezar ¿Vale? Tenemos Los logos de los equipos Bueno, no están muy actualizados Porque Aquí por ejemplo Aston Martin no lleva el logo de Aranco Pero bueno, se entiende que es Aston Martin ¿Vale? Bueno, el resto está más o menos bien Aquí faltaría Oracle en Red Bull Pero bueno, se entiende que equipos son Y lo importante son Son las duplas ¿Vale? Empezamos por el orden que están aquí sueltas Yo creo, directamente Va por orden alfa No, por orden alfabético no Los cojones Williams hasta la tercera Bueno, no sé que orden lo han puesto Pero lo vamos a hacer por este orden ¿Vale? No sé muy bien el criterio del orden Pero me da absolutamente igual Y vamos a empezar por Aston Martin Que es una de las más jugosas para 2023 ¿Vale? Es complicado La de Aston Martin es complicada Porque Claramente Es la más descompensada Para 2023 O sea, yo creo que es la que mayor diferencia Tiene de talento De un piloto a otro Fernando Alonso Que no me No voy a sorprender a nadie Con estas declaraciones Pero lo considero Uno de los mejores pilotos de la parrilla Y Lance Stroll Que para mí Este año A falta de ver El rendimiento de los nuevos pilotos Es el más flojo de la parrilla Entonces, claro La diferencia es abismal La diferencia es abismal ¿Vale? Por cierto Creo que está la música a fondo un poquito alta La voy a bajar ahora Aunque sea un poquito tarde Claro Fernando Alonso y Vettel Igual sería top ¿Vale? Igual no Sería top seguramente Pero Fernando Alonso y Lance Stroll Fernando va a tirar mucho del carro Confío Y las posibilidades de Aston Martin De hacer algo en 2023 Se basan en un 80% En Fernando Alonso Pero claro Lo bueno es que Fernando Alonso Es tan bueno Que dejarlo solo en competitiva Se me hace poco La voy a poner en buenísima La voy a poner en buenísima Y luego miramos todas Y veo si la bajo Pero estaría entre competitiva Y buenísima Porque es que Lance Stroll Es un eslabón muy flojo Muy muy flojo Hay que ver Si este año Después de tantos años Otro año más de experiencia Se adapta Si es capaz de Asumir un buen rol De compañero de equipo y tal Pero sobre el papel A mi me genera mucho miedo La figura de Lance Stroll Entonces Ahora mismo estoy Entre buenísima y competitiva Hay una franja Aquí entre medias En la que estaría Y es que no confío nada en Stroll La voy a dejar en competitiva Por ahora ¿Vale? Luego Cuando tengamos todos los equipos Igual movemos algo Pero la voy a dejar en competitiva Por ahora Por ahora la voy a dejar en competitiva Pero me jode muchísimo Tío Que rabia me da Que el que tenga Que es el compañero de Alonso Sea Stroll Y no Betel Todos sabemos por qué se da Este hecho Pero Que rabia Que rabia Que rabia me da Pero es que claro Es que es eso Es que con una dopla con Stroll Meterla en buenísima Parece un poquito Un insulto Al final Esto no es medir el talento individual De cada piloto Sino Lo fuertes que son Como dupla ¿Vale? También os digo También os digo Si Lance Stroll El año que viene Asume bien El rol que se le presupone Que va a ser de segundo piloto Y es capaz de trabajar en equipo Puede ser muy útil Un Aston Martin Donde Stroll funcione Como un escudero A lo checo perece en Red Bull Pero es que dudo Que esto vaya a pasar Tío Porque en Stroll No veo No veo esas habilidades Alpha Tauri Amigos Alpha Tauri El año que viene Con Nick Debris Y Yuki Sunoda Nick Debris Un melón por abrir Vale Un melón por abrir Lo hizo muy bien Con Williams En Monza Todos lo vimos Creo que Despejó Más dudas De las que esperábamos Creo que nadie esperaba Nada de Nick Debris En aquella carrera Nadie esperaba Ni siquiera que entraba Fórmula 1 Pero Es cierto Que lo hizo muy bien Oye Yo creo que Cayó algunas bocas Yo lo dije Oye Me sorprendió para bien Nick Debris Y Yuki Sunoda Que es cierto Que ha habido una mejoría En este 2022 Respecto al 2021 Pero sigue siendo Uno de los pilotos Más flojos de la parrilla Entonces Para mí Sobre el papel Vale A falta de ver Si Nick Debris Realmente Tiene ese poquito más Que parecía que vimos En esa carrera Con Williams No solamente Está en floja Sino que creo que Es la más floja De la parrilla Vale Hay que ver Si Yuki Sunoda Es capaz de convertirse En el líder de Alfa Tauri Hay que ver Si realmente Es una opción A futuro Para Red Bull O será su último año En Fórmula 1 Yo creo que van a ir Por ahí los tiros Pero claramente Ahora mismo Tú ves los nombres Y la pareja Yuki Sunoda Nick Debris Es la más floja Es la más floja Podría ser aceptable Vale Vamos a ver Si Nick Debris sale bien O rinde al nivel Que rindió en aquella carrera Con Williams Probablemente es aceptable Pero Yuki Sunoda Aún comete Muchos errores Y Nick Debris Es que está por abrir El melón Y tampoco parece Que Nick Debris Vaya a ser El nuevo Ayrton Senna Entonces Por el momento Floja Esto luego Por supuesto Podemos revisitar Este vídeo En junio de 2023 Y ver si Cambio de opinión Respecto a mí mismo Pero ahora mismo Esta es Floja Williams Racing Alexander Albon Y Logan Sargent Para mí es la definición De aceptable Creo que Alex Albon Es un buen piloto Un muy buen piloto Que hizo un muy buen año Año pasado Es cierto que Con Latifi Era muy complicado Evaluar Es muy complicado Evaluar exactamente El rendimiento De ese coche Sobre todo Por lo que Insisto Vimos con Nick Debris En Monza Y Logan Sargent Es melón por abrir Al final El concepto Melón por abrir Me refiero a piloto Que aún no ha debutado En Fórmula 1 O que apenas Ha tenido presencia En Fórmula 1 Y que falta por ver Como de potente Va a ser Ahora bien Alex Albon Me parece un mejor piloto Por ejemplo Que Yuki Sunoda Y Logan Sargent Pues vamos a ver Si promete Más o menos Que Nick Debris Entonces Para mí es aceptable Es una pareja aceptable Que nos puede sorprender Si Logan Sargent Ya se adapta bien A la Fórmula 1 O si Alex Albon Es capaz de pegar Otro saltito de calidad Y ayudar a Williams A conseguir más puntos De los que ha hecho Este año Me parece un aceptable De manual Vaya Williams Racing Me parece un aceptable De manual Y Alfa Romeo Me parece Otro aceptable De manual Valtteri Bottas One you two Un Bottas Que empezó fortísima La temporada Porque Alfa Romeo Empezó fortísima La temporada Un one you two Que yo creo que sorprendió Realmente sorprendió Para bien La temporada Del piloto chino Que a principio de temporada No sumó más puntos Más por falta de suerte Que por falta de talento Recordemos que la diferencia En puntos con botas Es abismal Pero en rendimiento No lo fue tanto Para mí es aceptable De manual Aceptable de manual Podría Compraros Un competitiva Pero es que Estaría ahí O sea Para mí Es mejor Que Williams Vale Es mejor pareja Que Williams Vamos a intentar Ordenarlos un poco Pero estaría quizá En la línea Difusa Entre competitiva Y aceptable Pero es que claro De verdad Estaría a la par En nivel Que un Fernando Alonso Lance Stroll Quiero ver más Quiero ver más De botas Quiero ver más De Wanjuzu Por el momento Lo dejo inaceptable Luego vemos Cuando estén todas Vemos como los ordenamos Pero Ponerlo a la altura De Fernando Alonso Y Lance Stroll Aunque sea Lance Stroll Me Me resquebraja Un poquito ¿Vale? Por el momento Aceptable Luego los ordenamos Si eso Cuando estén todos Puestos Uff El melón Este es buen melón Este melón Está más que abierto Está partido Por la mitad Con marcas De navajas ¿Vale? Alpine F1 team Alpine Para los amigos Pierre Gasly Y Esteban Ocon Esteban Ocon Y Pierre Gasly Claramente Alpine Ha pegado Un downgrade Esto es indiscutible Alpine Ha perdido A Fernando Alonso Y ha ganado A Pierre Gasly Esto es un downgrade De manual Pero Tampoco nos podemos Obcecar Y negar La realidad Es una pareja Muy competitiva ¿Vale? Este melón Es un piloto Muy competitivo Y Pierre Gasly Es un piloto Muy competitivo Al que hay que verle Fuera del entorno Red Bull Su único salto A un equipo grande Ya vimos todos Como salió Alpine es diferente No es la presión De Red Bull Y no va a estar presionado Para conseguir podios De victorias Pero Si que va a haber Un duelo Muy loco ¿Vale? Para ver quien es el líder Del equipo Y yo creo que esto Les va a perjudicar Porque A Esteban Ocon No le veo capaz O no le veo La habilidad suficiente O los O las habilidades suficientes Para poder Ser líder De equipo Y creo que Pierre Gasly Tiene muchas ganas De demostrar Que puede liderar un equipo Si a esto le sumamos Que la relación Personal entre ellos No parece la mejor Y que Esteban Ocon Tiene problemas Con todos y cada uno De sus compañeros de equipo Porque es un tío Muy agresivo en pista Lo que sería En un videojuego Imaginaos un videojuego Donde las relaciones personales No tienen importancia Entre ellas Lo que sería una pareja Buenísima En un videojuego Sin los factores externos De la vida real En la vida real Teniendo en cuenta El historial de Ocon Con sus compañeros Las ganas que tiene Gasly De ser el líder Y tal Si exacto Encima son franceses Vale Pero En un videojuego Para mi esta pareja Sería buenísima En la vida real Con todos estos factores Y con el magistral liderazgo De Otto Marsufufufu En la sombra Se me quedan competitivas Pero Insisto Si Esteban Ocon Fuera Un piloto Que supiera controlarse Y no tuviera Esta relación tan extraña Con Pierre Gasly Podría ser una pareja Buenísima Porque a nivel de talento Está por ver Gasly En el saltito Al equipo Grande otra vez Yo confío Creo que vamos a ver Un buen Gasly El año que viene Pero lo dejo en competitiva Lo bajo en competitiva Pero realmente Como pareja Es muy buena La Pierre Gasly Y Esteban Ocon Lo que pasa es que Le veo tantos factores externos Y veo tan poco Tan poco liderazgo En la estructura de Alpine Que yo creo que Se van a matar O sea Va a ser Racing Point 2018 Entre Checo Y Ocon Pero llevado al extremo Llevado al extremo O sea Va a ser un año En el que La presa francesa Se va a divertir muchísimo O sea Van a sacar muchos clics En base a La relación Esteban Ocon Pierre Gasly Va Pero claramente Va a ser una cosa De verla O sea Yo el año que viene Me voy a suscribir A Le Kip Quiero leer Todos Todos los domingos Todos los lunes Después de cada carrera Quiero leer Le Kip A ver que dicen Porque en Francia También va a haber Una mini guerra civil Entendéis por donde voy De una parte del país Que se posicione Con uno o con otro Es que va a ser increíble Va a ser increíble Red Bull Racing Amigos Verstappen y Checo Pérez Vale Tercer año De esta pareja Max Verstappen No descubro nada Piloto más en forma La parrilla Y Checo Pérez En su tercera oportunidad Para Para bueno Intentar competir O Ser de ayuda A Verstappen Para el campeonato del mundo Como siempre digo Ojalá sea para competir Pero Huele más A que no Va a ser ese hombre Claro Verstappen es top Ya lo he dicho Verstappen es top Vaya descubrimiento Pero Checo Pérez No es top Si a esto le sumamos Que en las últimas carreras Del año Se ha generado Una cierta crispación Entre ambos pilotos Y probablemente El año que viene Digo probablemente Aunque luego ya veremos Lo que pasa Las ayudas de Checo No sean tan No tenga tantas ganas Checo digamos De De ayudar a Verstappen En todas sus carreras Como las tenía este año Después de lo que sucedió Ya sabéis En Eh Con no dejas adelantar Y tal De Brasil y todo esto Y aún Aún sin ese capítulo No lo puedo poner en top Lo tengo que poner en buenísima Lo tengo que poner en buenísima Es buenísima La pareja es buenísima Insisto Aquí sumamos La capacidad como equipo No el talento individual De cada uno ¿Vale? Lo tengo que dejar en buenísima No lo puedo poner en top No lo puedo poner en top Hay que ponerlo en buenísima Yo creo chicos Que hay que ponerlo en En buenísima Has F1 team A veros Que pareja Es que es una Yo os juro Que cuando estaba preparando el vídeo He tenido que comprobar en Google Si realmente La pareja de Has En 2023 Es Nico Hulkenberg Y Kevin Magnussen O sea He tenido que buscarlo He tenido que decir Pero un momento Esto no me fumé yo un porro Esto no es como una Eh Situación paralela No, no, no La pareja año que viene De Has F1 team Es Nico Hulkenberg Y Kevin Magnussen Stop Es Kevin Magnussen O sea Estamos locos Es Kevin Magnussen Claramente Stop O sea ¿Cuántos pilotos De Has han tenido La pole en su historia? ¿Y cuántos pilotos De Williams Han tenido Una pole Últimamente? En los últimos 10 o 15 años Pues igual Es que stop No Estamos todos Claro Todos de acuerdo En esta ¿No? Stop Stop ¿Te imaginas Que ahora lo dejará así? Si quiere para adelante ¿Sabes? No, no, no Lo dejo aquí Por eso digo Y Hulkenberg También tiene una pole Sí, sí La mejor dupla Es de Senna Prost Prácticamente Pero Voy a intentar ser Un poco más objetivo Sabéis que tampoco Tengo ninguna predilección Especial Por el equipo de Has Y me parece Es que Es que claro Es que yo creo Que el año de Magnus No se está valorando Lo suficiente Más allá de la broma De la pole Que no es una broma Tiene la pole Pero me entendéis Y tal Es que Hulkenberg Hulkenberg es competitivo Es que me parece Muy competitiva Es que iba a ponerla Inaceptable De primeras Pero es que estoy pensando Después del año de Magnus En el mérito que tiene Y de lo que vimos De Hulkenberg Y si Hulkenberg Vuelve a ser Lo que se fue siendo Espera Me explica bien Es O la mejor De las aceptables O competitiva Es que yo la veo Competitiva Es que la veo Hasta más competitiva O sea también La relación personal Entre ambos Ojito cuidado Porque yo creo que Hulkenberg Va a poner Muchos aprietos A Magnus En para 2023 Le va a poner Muchos aprietos A Kevin Magnus Y sabemos Que la relación Entre ellos A priori No es la mejor De la historia Aunque bueno Son adultos Y tal Es que ya pondría Competitiva Estoy pensando A ver Magnus Y Hulkenberg O sea Magnus Me parece más flojo Que Ocon Y probablemente Que Gasly Y Hulkenberg Es que son Tres años Fuera de la Fórmula 1 Bueno dos Aunque haya Corrido carreras Sueltas Entonces no lo puedo Poner por delante De Alpine Pero claramente No lo pongo Inaceptable Lo subo a competitiva La de Hasla Subo a competitiva Es que son dos Piliotos con mucha Experiencia En la zona de abajo Cada vez que tengo Una oportunidad Son Son perros Viejos Van a sacar puntos O sea Para mi la posición Es O inaceptable Encima de Alfa Romeo Es que Es que Hulkenberg Es un poquito incógnita Porque al final Son dos años Fuera de la Fórmula 1 La pongo competitiva Es que la veo muy bien A pesar de las dudas Que podemos tener Con Hulkenberg Ahora mismo La pongo En competitiva Por el momento En competitiva Si 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 Ahora con todas juntas Vemos si la bajamos Pero competitiva La pongo La pongo Es que de verdad Creo que el año Este año De Magnussen Ha sido muy bueno De Mixumacker Tampoco ha sido horrible Pero bueno Y Hulkenberg Si vuelve al nivel Que ha corrido Las carreras sueltas Y que se fue Es que es una Tiene una pareja Haas O sea Haas Tiene una pareja Que no te la acabas De buena O sea Haas Tiene una pareja Que la podía tener McLaren ¿Sabes? Y no desentonaría Espectacular Ey Se me baja esto Vale Y nos quedan Tres equipos Mercedes Ferrari McLaren Para mí Yo creo que a nivel de Talento sumado Competitivo Y dupla Que es lo que estamos Haciendo en este vídeo Las duplas más Fuerte del campeonato Yo lo he dicho Muchas veces Lo dije el año pasado Que he dudado un poquito Entre algunas tal Pero es que la dupla Que tiene Ahora mismo Mercedes Es una cosa Después de además El año que se ha marcado Russell Porque teníamos la incógnita De bueno A ver que tal lo hace Mercedes Que en carreras Un poco más flojo Que en clasificación Que en Williams Las cuales muy bien Pero en las carreras No sé que tal Este año Se ha marcado una consistencia En carreras Como no lo ha hecho Casi ningún piloto Exceptuando las de Norris A nivel de consistencia Para mí la pareja Mercedes Stop 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 O sea Es que es un equilibrio De talentos Entre ambos pilotos Son buenísimos No han tenido Ningún problema Este año entre ellos Veremos el año que viene Como el Mercedes Sea capaz de ganar el mundial Por supuesto Se generará crispación Pero stop Stop O sea Stop Es que no hay No hay más O sea Lewis Hamilton Y George Russell ¿Sabes? Es que es acojonante La pareja que tiene Encima Russell Que aparte de ser buenísimo Buenísimo Y de este año Incluso sumar más puntos Que Lewis Hamilton Aparte es que es un tío Que sabe correr en equipo De puta madre O sea Es que es un tío Que sabe correr en equipo De puta madre Y súper inteligente Para lo joven que es Tío Lo de Brasil Los mensajitos de Bueno pero peleamos No que queréis tal O sea es que es súper Tiene cerebro galaxia Y es muy joven Es que se va a retirar Hamilton Se va a quedar Russell Y va a ser Va a ser una cosa Para verla Y nos quedan Ferrari McLaren ¿Vale? Ferrari Yo entiendo Quien me la quiera poner En top Lo entiendo ¿Vale? O sea evidentemente Ferrari es O buenísima O top Esto No hay más Ferrari Eso buenísima O top Pero yo creo que El año de Carlos Sainz Y lo que le ha costado Adaptarse Y tal Podría ser top Y podría ser buenísima Sí que me parece mejor Que la de Red Bull A nivel de equilibrio De talento entre pilotos ¿Vale? Creo que está más parejo Y que los dos son muy buenos Creo que Leclerc es peor que Verstappen Pero creo que Sainz Es mejor que Checo Entonces En ese duelo Digamos de Primer piloto Versus primer piloto Segundo piloto Versus segundo piloto Creo que ahí Gana Ferrari Pero es que claro El talento Es que Hamilton y Russell Son muchos Hamilton y Russell Entonces No los pondría En el mismo tier Yo pondría Buenísima Buenísima No lo puedo subir Mejor que Red Bull Pero buenísima No la puedo subir a top No la puedo subir a top Chicos No No la puedo subir a top Porque al final Leclerc versus Hamilton Yo creo que hay diferencia Como con Verstappen Pero es que Sainz No me parece mejor que Russell Entonces No La pongo en buenísima La pongo en buenísima Si que creo que como Como equipo Es muy sólido Y creo que La capacidad de trabajo en equipo Que tiene Carlos Sainz Y la relación buena que tienen Es muy positiva Y puede ayudarles A conseguir cosas Siempre y cuando Ferrari No se autoboycotea a sí misma Pero la tengo que dejar Buenísima En buenísima Poderamente sería para mí La segunda pareja más potente Pero no la subiría a ese top El top le dejaría Se lo dejaría a Mercedes Y nos queda McLaren F1 Team McLaren Racing F1 Team Lando Norris Ha hecho Ha hecho un año De locos Lando Norris Ha hecho un año De locos De los mejores De las mejores Actuaciones individuales Que le recordó Un piloto En la zona media En mucho tiempo Pero Piastri Por mucha ilusión Que haya en él Por mucho hype Por muchas expectativas Que se puedan generar Está por ver O sea Piastri tiene pinta Que va a ser buenísimo Pero ahora mismo Poner a Piastri De pareja de Norris Y decir que es buenísima Me parece pretencioso Porque no lo sabemos Porque Van Dorn También iba a ser buenísimo Yo es que siempre Lo siento Pero hay casos Russell Hay casos Leclerc Y hay casos Van Dorn Hay casos Van Dorn Entonces Para mí A falta de ver A Oscar Piastri Que insisto Esto luego Este vídeo Lo podemos ver En junio De 2023 ¿Vale? Y ver Cuanto Cambiaría O que tal Es lo chulo Entonces Para mí Es una pareja Viendo el temporada Aunque está hecho Lando Norris Y que claramente Es el líder del equipo Y tal Es una pareja Que estaría en competitiva Ahora bien ¿En qué posición Dentro de competitiva? No la veo mejor Que un Alonso Stroll No la veo mejor Que un Alonso Stroll Pero si la veo mejor Quizá que un Gasly o Con Es que Gasly o Con Está ahí Es que Piastri Insisto Es un melón por abrir Y tengo muchas ganas De ver a Piastri Y creo que va a ser buenísima Creo que va a ser Un piloto de De largo recorrido En Fórmula 1 Y mi duda es Si poner A McLaren Aquí O aquí Ahora mismo Mi única duda Es ponerlo aquí O aquí Si delante o detrás De Gasly o Con Es que Gasly o Con Son dos pilotos Con trayectoria Que ya han demostrado Sus cosas buenas En Fórmula 1 Y Piastri Está por ver Pero es que Lando Norris Me parece claramente Mejor que Ocon Y que Gasly Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Por poquito ¿Vale? O sea De hecho están en el mismo En el mismo tier ¿Vale? Pero lo voy a poner aquí Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Yo no lo voy a poner aquí Así que Hacemos repaso ¿Vale? Hacemos repaso De cómo nos ha quedado Este tier maker De duplas De la Fórmula 1 Para 2023 ¿Vale? La pareja más floja Alfa Tauri Aceptables Voy a ir de orden De peor a mejor ¿Vale? Alfa Tauri Floja Williams Aceptable Alfa Romeo Aceptable Haas Competitiva Alpine Competitiva McLaren Competitiva Aston Martin Competitiva Red Bull Buenísima Ferrari Buenísima Y top La de Mercedes Yo creo que Estoy de acuerdo No movería ninguna Muchas gracias Issa Muchas gracias Issa Por esos 11 mesazos Estoy muy de acuerdo Conmigo mismo Estoy bastante de acuerdo Conmigo mismo La verdad Y luego Y luego creo que En junio Cuando revisitemos Este vídeo Podemos subir A McLaren A buenísima Seguramente A nada que piastre Y salga como se espera McLaren estaría Buenísima Si Stroll Es capaz De corregir Sus errores Y sus maniobras Locas Podría subir Incluso Es que Buenísima Lo que complicado Pero Yo Así O sea Podéis cambiar Un par de Posiciones A lo mejor Pero en general Yo veo esto Yo veo esto O sea Ahí lo dejo Evidentemente Podéis hacer las vuestras Y yo que sé Si queréis Para ser JPG En Twitter Y las voy viendo Pero Esta sería Para mí Mi Tier Maker De duplas Para la Fórmula 1 De 2023 Amigos Espero que estén De acuerdo Y si no están De acuerdo Pues Ir diciendo Por favor Levantad la manita A los que no estéis De acuerdo Para ir baneándoos Uno a uno De acuerdo De acuerdo De acuerdo